Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Donde vamos a hablar de muchísimas cosas Porque vaya tela, mientras estaba haciendo el directo en Youtube, todo lo que ha ocurrido Es de traca. Y es que, adentos todos, God of War Ragnarok se retrasa hasta 2022 Pero para paliar esto, confirman que llegará también a Playstation 4 Igual que Gran Turismo 7, que también saldrá para Playstation 4 Hablaremos también de Sony, que ha dicho que... Bueno, de hecho esto lo ha dicho por toda la polémica que pasó con Vente Studios Los creadores de Days Gone Ha confirmado que están trabajando en una nueva IP de mundo abierto Pero no es Days Gone 2 ¿Vale? Así que vamos a hablar de todo esto Y mucho más, como por ejemplo que The Other Worlds 2 podría anunciarse en el E3 Este juego que sería exclusivo de Xbox Además, bueno, comentaros también otras noticias importantes Como Halo Infinite Que será compatible con Dolby Vision en consolas Xbox y PC Así que va a haber un poquito de todo Porque hay que comentar también la noticia de Playstation Va a haber un poquito de Playstation de Xbox en este vídeo Decidme si queréis que os guste que mezcle Xbox y Playstation O que los vídeos sean solo de noticias Playstation con Xbox Es interesante saber vuestros gustos también Es interesante saber cómo queréis que haga los vídeos ¿Vale? Así que... Pues ir comentándome cositas Y bueno... Y se agradece, ¿no? Desde luego Y ahora, atentos Nos vamos y nos ponemos en situación Reventad el botón de like y suscríbete aquí abajo Donde pone suscribirse ¡Empezamos! Y como os estaba diciendo Atentos todos Porque lo primero que vamos a hablar Son los planes de Playstation Para Playstation 4 y Playstation 5 en los próximos años Nuevas IPs Apoyo a Playstation 4 hasta al menos finales de 2022 Mucho contenido en PC Y mucho más Y es que... Pues bueno... Vamos a hablar de todas esas noticias que os he comentado en la intro Pero hoy ha sido el analista Daniel Hamad Quien ha recopilado una serie de elementos importantes Relativos a la estrategia de Playstation De cara a los próximos años Dados por la propia compañía en una publicación en el blog oficial Según señala Hamad O Amad La estrategia de Playstation Sigue siendo Centrarse en expandir sus IPs Y ofrecer mucho contenido a los jugadores de sus plataformas Manteniendo con vida Sobre todo a Playstation 4 Con muchas novedades Hasta al menos finales de 2022 Así que atentos Las claves serían 1. Grandes lanzamientos de IPs Consolidadas en Playstation 4 y en Playstation 5 Títulos como Horizon Forbidden West Que saldrá en Playstation 4 y Playstation 5 Grand Turismo 7 Que saldrá en PS4 y en PS5 Y el próximo God of War Que saldrá en PS4 y en PS5 Confirmado en el día de hoy Ahora luego lo comentaremos Desarrollo de nuevas IPs Por parte de estudios como Vente Studios Que son los creadores de Days Gone Team Asobi Los creadores de Astro Playroom Y sería importante Nuevas IPs Punto número 3 Potenciar el desarrollo De títulos propios Con un total de 25 proyectos En marcha Entre los diferentes equipos De Playstation Studios Punto número 4 Mantener y potenciar Los acuerdos de exclusividad De contenido con terceros Como se ha hecho con Returnal Y punto número 5 Seguir apostando Por lanzar contenido antiguo en PC Como por ejemplo Uncharted 4 Que puede ser el próximo juego En llegar Como se ha rumoreado En los últimos días Con todo esto Parece que el camino De Playstation no cambia De forma radical Pese a la llegada De Playstation 5 Es importante destacar Que Playstation 4 Seguirá teniendo apoyo Hasta al menos 2022 Algo que no Pues bueno Había gente que no No lo esperaba Y es posible Que la escasez De Playstation 5 Sea uno Sea no Es muy posible Que no haya Playstation 5 En el mercado Es uno de los principales Factores a la hora De tomar esta decisión Por parte de Sony No quiere dejar Abandonada a su comunidad Y habrá que ver Cuántos videojuegos Y cuáles Apuestan por esa Intergeneracional Intergeneracionalidad Forzada Podríamos decir ¿No? Me gusta llamarla así Intergeneracionalidad Forzada Y ahora atentos Hablamos de God of War Ragnarok Que retrasa su lanzamiento Hasta 2022 La mala noticia Ha llegado En el día de hoy Pero para paliar esto Llegará a Playstation 4 ¿No? Sony Santa Mónica Lo ha anunciado A través de su cuenta Oficial de Twitter Que God of War Ragnarok Nos estrenará en 2021 Y ha dicho así Seguimos centrados En lanzar un juego De alta calidad Mientras mantenemos La seguridad Y el bienestar De nuestro equipo Colaboradores creativos Familias Con esto en mente Hemos tomado la decisión De aplazar Nuestra ventana De lanzamiento A 2022 Sony Santa Mónica Asegura Que están muy agradecidos Por todo el apoyo De la comunidad De God of War Ragnarok Y todo el apoyo Que ha mostrado Desde el primer día Y desde el primer Y único avance Que sacaron El año pasado Agradecen a la comunidad Por su apoyo continuo Y que están trabajando En cosas emocionantes Que realmente Quieren mostrar A los fans Además Hoy se confirmó Que God of War Ragnarok También será un juego Intergeneracional Ha sido Hermen Hult Director de Playstation Studios Quien ha difundido El mensaje En un artículo En el blog oficial De la compañía Parece que estaba Todo orquestado Para que fuera así Mientras estos Anunciaban que se retrasaba Playstation anunciaba Que saldría para Playstation 4 Para que la gente Estuviera tranquila Así que eso Por esa parte ¿No? Que casualidad ¿No? Otro juego Que saldrá Para Playstation 4 Confirmado Es Gran Turismo 7 Que también saldrá Para Playstation 4 Y es que Así lo ha dicho Hermen Hust Preguntando Sobre cómo influye Playstation 4 En la visión De desarrollo De Playstation Studios Dijo Que no puedes Construir una comunidad De más de 110 millones De propietarios De Playstation 4 Y luego abandonarla Creo que eso sería Una mala noticia Para los fans De Playstation 4 Y francamente No sería un buen negocio Cuando tenga sentido Desarrollar un título Tanto para PS4 Y PS5 Seguirán estudiándolo Como es Horizon Forbidden West El próximo God of War Gran Turismo 7 Etcétera ¿No? Si los propietarios De Playstation 4 Quieren jugar a ese juego Podrán hacerlo Si quieren seguir jugando A la versión de Playstation 5 Ese juego estará ahí Para ellos ¿No? Dicho esto También es muy importante Tener piezas de exhibición Para Playstation 5 O sea Títulos exclusivos De ahí el desarrollo De Returnal Y Ratchet Que son exclusivos De Playstation 5 ¿No? Así que Bueno Pues ahí está Y respecto a la nueva IP Que están creando Los creadores de 20 Studios Los creadores de Days Gone Pues lo han confirmado También 20 Studios Están trabajando en una nueva IP Muy emocionante Que les apasiona Se están basando En los profundos sistemas De mundo abierto Que desarrollaron Con Days Gone Así que están muy contentos Con el estudio Y Bueno También Habla de que no es Un Days Gone 2 Que es una nueva IP Completamente nueva Y a ver que sale de ahí La verdad Vamos a ver que es lo que pasa En el futuro Y ahora Atentos Cambiamos de turno Hablamos de Xbox Hablamos de The Other Worlds 2 Que podría anunciarse En el E3 2021 Microsoft parece estar lista Para tener un E3 Bastante importante Ese evento conjunto De Xbox y Bethesda Programado para El próximo 13 de junio De 2021 Y a medida que se acerca Dicho momento Están aumentando Las especulaciones Filtraciones Y rumores Esto ya lo estamos viendo Y ahora Pues bueno Atentos Porque en un informe Publicado por Windows Central El conocido Jeff Gordon Escribo Ha escrito Perdón Según lo que ha podido escuchar Que The Other Worlds 2 Podría anunciarse En el E3 2021 Dado el hecho De que el primer juego Se lanzó en 2019 Un anuncio en el E3 Con un lanzamiento Para el año que viene Podría ser muy probable Sin duda Estos rumores Habrá que tratarlos como tal Y esperar al evento Para ver si acaban siendo reales Pero no sería nada descabellado Ver el anuncio De un nuevo The Other Worlds ¿No? Así que es una gran noticia Y por último Hablamos de Halo Infinite Que será compatible Con Dolby Vision En consolas Xbox y en PC El estándar TACHDR de Dolby Llegará a los juegos De series X y S A lo largo de 2021 De hecho ya está en fase De pruebas Insiders Y Halo Infinite Será uno de los juegos Que lo utilicen ¿No? Pues bueno Muy buenas noticias La compañía de Redmond Explicó en septiembre Que primero llegaría A sus consolas más modernas Y más tarde A otros sistemas No especificados La mención en la web De Dolby Dedicada a Halo Infinite Al PC con Windows 10 Deja claro Que esa será La siguiente plataforma O que quizás llegue De maneras simultanías A las nuevas Xbox y ordenador Tanto Xbox One Como Series X y S Son compatibles Con Dolby Vision En los contenidos Multimedia Aplicaciones como Netflix Disney Plus Apple TV Plus Y los podcasts De vídeo Spotify Se muestran con Este estándar TACHDR En los televisores Compatibles La tecnología Ofrece una profunda Una profundidad de color De 12 bits Colores hasta 40 veces Más brillantes En el SDR Y negros 10 veces más profundos El Dolby Vision Para videojuegos Añade una interesante Función La eliminación De los ajustes De brillo El videojuego Analizará el televisor Con el monitor En el que se está Ejecutando el videojuego Y los brillos máximos Y mínimos De la imagen Se irán ajustando Automáticamente Gracias a todos Por estar ahí De verdad Muchísimas gracias Reventad el botón De like Compartid la página web Que está en la fuente De la descripción Apoyad a tope Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao